Traté de controlar Mil veces yo colgué Antes que atendieras Y esta vez Ya me traicionó El deseo de oír tu voz Sé que me vas a comprender Quise saber si estabas bien Fue demasiado para mí Pasar la noche tan lejos de ti Pero me venció El deseo de oír tu voz Yo sé muy bien que prometí Ser fuerte y sé también Que no cumplí Que me traicionó El deseo de oír tu voz Sé que me vas a comprender Quise saber si estabas bien Necesitaba oír tu voz, amor A ver si tú Me extrañas como yo Tal vez pudimos evitar Esta situación Que me hace mal Y aunque sé que ha sido lo mejor No he podido soportar El deseo de oír tu voz Una vez más Oír tu voz Oír tu voz Y el deseo Oír tu voz Esa se da la boca Oír tu voz Esa se da la boca Gracias por ver el video.